Es cierto que dije eso, yo os pido disculpas porque no vamos a hablar del tema, todavía hay alguna opción de ascenso, primero de playoff y bueno hay un contrato delante, hemos tenido conversaciones tanto con la dirección deportiva como con el presidente durante esta semana, ellos saben lo que pienso y el lunes o el martes si todo va bien seguramente haya noticias, pero no lo puedo asegurar aún. Ahora lo único que hemos llegado al acuerdo de que lo más importante es el equipo, no el entrenador, lo más importante es ganar en Mallorca, lo más importante es que podamos tener opción hasta el final, que este equipo no se va a rendir, que va a luchar, tenemos un enfrentamiento con un rival directo y que nuestro deseo, nuestro sueño es poder ganar en Mallorca y seguir luchando.